Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video vamos a ver que son las inversiones de los acordes mayores y como podemos tocarlas en las 12 tonalidades en el teclado. Como vimos en videos anteriores, los acordes triadas se forman con 3 sonidos, la fundamental, la tercera y la quinta. Hasta ahora hemos visto la disposición de un acorde en estado fundamental, es decir, con la fundamental en el bajo. Pero si tomamos esa fundamental y la ponemos en la voz más aguda del acorde, en el bajo quedaría la tercera en lugar de la fundamental. A los acordes con esta disposición les llamamos acorde en primera inversión. Si tomamos este acorde en primera inversión y subimos la tercera una octava para que ocupe la voz más aguda del acorde, en el bajo nos quedaría la quinta en lugar de la tercera. A los acordes con esta disposición les llamamos acordes en segunda inversión. En resumen, un acorde en estado fundamental tiene como nota más baja la fundamental. Un acorde en primera inversión tiene como nota más baja la tercera. Y un acorde en segunda inversión tiene como nota más baja la quinta del acorde. A continuación veremos las inversiones en los acordes mayores pasando por el círculo de cuartas. A continuación veremos las inversiones en la inversión. 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 Gracias por ver el video. 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 Si les gustó este video, no dejen poner pulgares arriba, comentar el video o compartirlo. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimo éxito en esta travesía musical. Para todos, un abrazo y bendiciones.